Tú quieres libertad, tú quieres libertad, lo sabes no soy yo Te retiene ya y el sentimiento da, son puertas que cerrar, son puertas que cerrar Tú cuánto amor me das y nada pides ya Instante por vivir, de luz y de lealtad, delante de mí estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol, tú eres que ha caído aquí La verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiéreme, no tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol, tú eres que ha caído aquí La verdad en ti, la verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres la verdad en ti, que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol, tú eres la naturalidad Se manifiesta en ti, y en todo lo que acaricias tú ¿Qué acaricias? La verdad en ti, que con el alma haces el amor Gracias.